¿Este es para acá? Si Ah, el de camión blanco Si ¿Cuál da? Dona mía Hola joven Estaba como... ¿Qué le pasó? ¿Le gustó o qué? Si es rebelio ¿Cuál da? ¿Cuál da? Se nos pone celoso el José y maldito Vean los años arriba Vean, vean, vean Ahí mismo ha saldado un tico Pero vean Controle, controle Es que se pone celoso el tico Ahí mismo ha saldado un tico Controle pues Que yo vamos a ir junticos ahí ojo pues Ahí mismo el José se quedó Vean No, yo quiero ver esta Jajaja 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 Aparecena que nada pareja que se dan celos entre ellos mismo Ya sabes qué risueña Jajaja Jajaja Ahí mataron al Pereira vean Jajaja 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 Apretando un alga ese volante con las dos manos y apretandono duro Como yo cuando tenia el volante nuevo, con las dos manos como una viejita, llanto con un dedo, una mano encima de la palanca y con esa misma mano saco un dedo de ahi y muevo el volante, todo pegadito al volante, ah espere les hago un video, si es que no me mato pues con Juan, acá a la derecha muchachos parelo, suave 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 suave, ahi donde esta para grabar aca en el, en la camarita o que? Si, se lo hizo el Jose, ah eso es todo, y al mismo el Jose se fue quedando como, no, pero se lo hace que, si, 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 que se están haciendo atrás? Si, pero que ando de por usted porque usted esta alante, va como para adelantar, es que no tenia mas campo para adelantar, eso es la cordial y que no tenia ahí lo mismo, muestre que esta haciendo el amistoso por allá, ah si me esta engañando, venga yo lo hice, yo lo hice en la escuela ferreira, jaja ya lo hice en la escuela ferreira jajajaja Jajaja esa mierda, ahi grabo el video que me quedo todo mal grabado pero bueno, jajajaja Juanda, venga para que pasemos el pedagio uno al lado de otro, que ese José no te... Que José se fue con esa pichurra de perera, no, no... Ya lo pasaste, Juanda. No te reíme, me he hecho. Me he hecho contra la marrita, madre. Con la pichurra de perera. No, no, no. Ahorita le rectamos a ver si hay por interno, ¿no? Se va a casar, no, a pedirle perdón. No es lindo, no es lindo. No, eso fue la noche de copas, tú sabes. José, ¿para dónde va tan rápido? No, 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 no. ¿Qué va a caer de mierda? Se lo he preguntado, gente. No me digas nada. No me digas de este charche. Cuéntale todo. Ya vamos a like, güey. José, ese camión huele como a... A boñiguín. A boñiguín. Pero, pero espera, si le dice que huele a mierda, ¿no? Pero alguien se lo dice de una manera tía. Oye, Nigita